Santo, Santo, Santo Tu gloria llena, cielo y tierra Oh sana, oh sana, gloria a Dios Te bendecimos, te adoramos Glorificamos, tu nombre Dios Oh Rey del Cielo, oh Jehová Nuestra frente y útil de Dios Santo, Santo, Santo Tu gloria llena, cielo y tierra Oh sana, oh sana, gloria a Dios Perdona al hombre, la franquilla Y a tu hijo, y re del amor Ferviente entonces, el alma tuya Pueda amarte con todo amor Santo, Santo, Santo Tu gloria llena, cielo y tierra Oh santo, oh sana, gloria a Dios Hignos o amos, que bendecirte Limpias las almas de todo mal Cielos y tierra, cantan duro Oh Dios, oh Padre, Rey Celestial Cielos y tierra, cantan duro Cielos y tierra, cantan duro